Cambiamos de tema, hablamos ahora de un hecho de inseguridad. Un abogado de 42 años fue secuestrado junto a una mujer que lo acompañaba en mataderos y posteriormente fue llevado por los delincuentes hasta su vivienda. Claro, en Martínez. Ahora la policía busca a los cuatro ladrones. La historia es casi cinematográfica. Cuatro delincuentes armados raptaron a un abogado y su amante en la zona de mataderos. Los trajeron a estos casi 30 kilómetros hasta la zona de Martínez. Ingresaron al departamento del abogado donde estaba su familia. Los tuvieron a todos secuestrados. Ahí se descubrió esta trama que llevaba delante el abogado. Les robaron prácticamente todo y huyeron. La policía actualmente busca a estos cuatro delincuentes quienes habían hecho esta tarea, esta actividad cinematográfica en medio de una situación difícil y confusa para el abogado y su familia. Un abogado de 42 años y su amante fueron asaltados y secuestrados en el barrio porteño de Mataderos y luego llevados con la familia del hombre donde su esposa descubrió su amorío. Después les desvalijaron la casa y se dieron a la fuga. El hecho ocurrió el pasado 9 de marzo cuando cuatro delincuentes armados los raptaron en Albarinio al 2100 entre Francisco Bilbao y Gregorio de la Ferrer. El hombre estaba junto a su amante en un Ford Focus azul. Los delincuentes, no contentos con las pertenencias que les robaron en ese momento, decidieron llevarlos cautivos a donde vive el hombre con su mujer e hijos. Desde allí entonces fueron secuestrados unos 30 kilómetros hasta la vivienda del Profesional en un lujoso edificio ubicado en Vicente López Alcién, entre Arenales y Albarellos, en pleno centro de la localidad de Martínez, en el partido de San Isidro. Una vez en la propiedad, tomaron como rehenes a la esposa y a los hijos del abogado. Desvalijaron toda la casa y finalmente se escaparon con un importante botín de dinero, alhajas y otros objetos de valor que había en la vivienda. Además, huyeron en el auto en el que se trasladaban y también en el Focus del abogado.